En tela conocí una chica que de momento me fascinó En tela conocí una chica que de momento me fascinó Entonces llegó su novio, ella me lo presentó Entonces llegó su novio y ella me lo presentó Entonces yo le dije que Entonces yo le dije que Tela, 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 tela guajita 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 Guajita En tela conocí una chica que de momento me fascinó En tela conocí una chica que de momento me fascinó Entonces llegó su novio, ella me lo presentó Entonces llegó su novio y ella me lo presentó Entonces yo le dije que Entonces yo le dije que Tela, 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 tela guajita 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 Gracias.